Eso es lo que considero va a ayudar mucho. Y además quiero aportar que efectivamente muchas personas están muy agradecidas por todos los programas sociales, porque ha subido mucho su calidad de vida. Y estoy hablando a todos los niveles, desde el nivel bajo hasta el nivel medio, aunque lo critiquen los del nivel alto. Bueno, soy Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones y Despierta Quintana Roo. Presidente, Cofepris ha estado enviando las alertas de lo que ha estado denunciando de los médicos que hacen únicamente una maestría y no estudian cirugía plástica para que no sigan operando. El doctor López-Gatell aquí mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, de que es muy peligroso y que esa maestría no es válida. La Cámara de Diputados ya aprobó esta ley y la mandó a la Cámara de Senadoras. Sin embargo, presidente, quisiera que ver si usted nos pudiera recomendar con la licenciada Isis González Suárez, que es la directora consultiva de la Oficina General, que tenga en cuenta que una opinión positiva salvará muchas vidas. Y aunque digan que ya está en la ley, porque ese es su pretexto, que ya está en la ley, que tienen que tener la especialidad, no la cumplen, simplemente no la cumplen. Sigue muriendo muchísima gente y al aprobar el Senado esta ley se van a evitar muchas muertes. Por otro lado, quiero hacerle su conocimiento que hace apenas unos días falleció Yuritsi Gabriela, igual por una mala praxis de uno de estos médicos que estudió. Y así como ella, han muerto muchas personas. El gobernador de Veracruz nos comentó que exactamente en Veracruz no tenía denuncias en la fiscalía, pero que si había denuncias en otros estados, que él lo iba a conjuntar para poder quitar esas cédulas profesionales en todo el país. Yo no sé qué se pudiera hacer, presidente, para que hacer una reunión otra vez con el gobernador de Veracruz o con el fiscal de Veracruz para reunir todas estas denuncias que hay, porque hay muchísimas, presidente, en todo el país. Ya ve que en Tijuana hubo, hubo en Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Ecatepec, bueno, en todos lados. Y por otro lado, presidente, quiero agradecer, porque en el asunto de esta chica que se puso muy enferma, yo le quiero agradecer al doctor Gustavo Reyes Terán y a Ana Margarita Sánchez y a Patricia Hernández del IMSS por su interés, por querer salvar la vida de ella, ya que ella estuvo muy grave y tuvo muerte cerebral, intentaron salvarlos todos. Ellos intervinieron, estos doctores, pero desgraciadamente falleció. Y bueno, esto era lo que yo le quiero pedir, presidente. Y además que hagan algo para que en TV Azteca de Veracruz dejen de anunciar, igual que en Facebook, dejen de anunciarse estos charlatanes que con la gente que los ve creen que van a quedar hermosas y no se dan cuenta que no son médicos, ¿qué se podría hacer en esto? Y se me podría recomendar con el fiscal de Veracruz y con el gobernador, porque cuando lo vi fue hace ya dos años, presidente. Esa es mi primera pregunta. Bueno, pues en los tres casos, lo del Senado, lo del apoyo del sector salud, que continúe, y lo de la entrevista con el gobernador de Veracruz, nosotros ayudamos. Muchas gracias, presidente.